Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de cuándo y dónde nos estén escuchando. Bienvenidos a Historia Histérica, el podcast en el que dos amigos te hablarán de historia sin ser historiadores. Yo soy Juanse, me pueden encontrar en todas partes como Calavera Barbada. Recuerden que también estamos en todas partes como Historia Histérica. Y conmigo está Lina, nuestra Valkiria del Valhalla. ¿Cómo vas? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va este fin de semana largo? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Qué fin de semana tan agotadora? Dios mío, mucho trabajo, mucho voleo, pero bueno, estamos aquí, aquí reunidos en esta noche. ¿Congregados? Congregados. Para nuestros amigos en México, voleo significa trabajo, malditos malpensados. Ah, sí. Hubo bastante voleo. Mal había sido voleo por otro lado, pero no. Malditos malpensados. Bueno, por ahí tiene un par de pistas en nuestras redes sociales. Tú ya sabes de qué se va a tratar el tema, entonces digamos que no voy a, no voy a hacer como las adivinanzas, las pistas, porque igual los que nos están escuchando ya están viendo el título, que es un título que a muchas personas lo ofenden y muchas personas se niegan a creer, pero después de que, de lo que yo les cuente, vamos a ver qué siguen pensando ustedes. Oye, sí, porque hay gente que es súper defensora, ¿no? Sí, es súper defensora. Yo era una de esas, yo era una de esas, admito, yo era una de esas, yo lo admito. Yo lo admito hasta que investigué. Hasta que, muy bien. Es que es decir, el most do. Yo quiero defender algo de esto, tengo que leer. Pero si yo me voy ciegamente a decir, no, para es que el primo, hermano, de un tío, de un primo, de un familiar, de un conocido, dijo que sí. Eso es parte de eso. Lo vio. Eso, ahí la dije. Ahí la llevó una cabeza por WhatsApp. Es que la niña, la muñeca se movió. Haga spoiler. Dentro de la iglesia católica, un sacerdote sólo puede hacer un exorcismo con el consentimiento expreso de su obispo y sólo después de haberle hecho un examen psicológico y médico al paciente, con el fin de determinar que la enfermedad no tiene un origen natural. También es necesario que haya un médico en todo momento durante el exorcismo. Y esto está demandado en todo el tema de la ley canónica. Sí, sí. Y esto lo saben todos los creyentes del mundo. Especialmente los más fervoros. Y aparte de eso, si tú vas a hacer un exorcismo, también tienes que haber hecho un curso de exorcismo directamente en el Vaticano. Que, spoiler, cualquier persona puede hacer un curso de exorcismo. ¿Qué pasa cuando tú te saltas todas esas condiciones y empiezas a hacer exorcismos? Pues, sencillo. Pasan varias cosas. La primera es que empiezas a ver demonios en todas partes. Todos son demonios. Todos los que expulsas son demonios. Todo lo que posee las casas son demonios. Todo lo que posee los juguetes son demonios. Todo lo que te obliga a hacer el mal son demonios. Pero, tranquilo. No debes temer nada porque tu esposa es la vidente, más vidente de todo Videntelandia. Y te puede decir dónde están los demonios. Vidente, nada. Dijo que eso está bueno. Lo segundo que puede pasar es que comiences a contar historias que no son ciertas para luego venderlas, para que se hagan películas, para luego hacerlas libros, para que ganes mucho dinero, pese a que no existe una sola evidencia real y tangible de tus poderes y tus apariciones. Y hoy, nos vamos a basar en hechos de la vida real para demostrar por qué Ed y Lorraine Warren, los parapsicólogos más importantes del mundo, no son más que un par de charlatares. Ay, me enredé. Charlatanes y tiene otro significado también, no, fanfarranes, creo que es. Bueno, sí, charlatanes, lo que sea. Sí, es que decir hasta vendedores de un beso. O sea, esa gente ha hecho lo que ha querido también con la industria del cine. Totalmente. Y efectivamente, o sea, en el cine hay toda una franquicia que son las películas del conjuro, que están inspiradas en, entre unas comillas grandes, si no están escuchando en YouTube, estoy haciendo la señal con los deditos, casos reales. Que Ed y Lorraine Warren abordaron durante sus años como investigadores paranormales. Pero, digamos que las películas sí se toman como ciertas licencias, todo con el fin de hacernos asustar, todo con el tema de los jumpscare y demás. Y todo está como muy ligado a ese tema de las películas sí que claramente se toman como una serie de libertades. Y hay ciertas cosas de las películas que efectivamente están basadas en casos de la vida real, como por ejemplo el tema de Amityville, porque el caso de Amityville existió. Pero, no como no lo quisieron hacer vender este par de individuos. Exacto. Otra cosa, oiga, si ustedes se asustan con las películas del conjuro, ustedes no saben lo que es películas de miedo. Buenas, en serio. Por Dios, no den pena más bien. Bueno, ya, ya. Retomemos. Para entrar en materia, creo que lo más importante es primero hablar con un poquito de quién es Cerna, quién es Cerna, porque ya ninguno está en este plano, Ed y Lorraine Warren. De acuerdo con su propia historia, que ya de por sí genera como un montón de dudas, y esto está directamente sacado del sitio web de los Warren, pueden ir a buscarlo allá en la página de ellos. Ed Warren nace el 7 de septiembre de 1926 en la ciudad de Bridgeport, en Connecticut, Estados Unidos. Y, como buena historia de origen de superhéroe, cuando Ed era niño, vivió en una casa embrujada. Sí, también leí en la historia. Pese a que el papá trató de desestimar con explicaciones lógicas todo lo que pasaba a él, él decía, no, es que yo desde chiquito estaba ligado al mundo paranormal, porque es que yo vivía en una casa embrujada. Y directamente en el sitio de los Warren también dice que Ed veía fantasmas, escuchaba pasos, choques y golpes frecuentes en las paredes de la casa. Esto lo asustó, pero también lo hizo querer aprender más sobre los tipos de fenómenos que había encontrado. O sea, si sentía ese tipo de cosas, no sé, nunca le hicieron un estudio psicológico, psiquiátrico, para ver si de pronto, de casualidad, tenía unos indicios de esquizofrenia. Digo, es bastante, ¿no? Pero es que, bueno, pues, a ver, hay que entender algo. Yo acá en mi casa escucho ruidos todo el tiempo. ¿Por qué? Porque yo veo en un apartamento de la otra casa que abren y cierran la puerta. O sea, ya de ayer, tú vives en el campo donde las tejas, las tejas con el calor y frío se pueden expandir o contraer y eso hace que genere ruidos. Entonces, hay muchas cosas que pueden ser explicables desde la lógica, pero si yo le asocio cierto misticismo a cualquier tipo de sonido, va a pasar este tipo de cosas, que la gente se cree todo este tipo de vainas. Termino, ¿no? Volviéndose loco. Es verdad. Pero este man de loco no tenía nada porque era supremamente inteligente en ese sentido. Igual, a los 17 años, se incorporó a la Marina de Estados Unidos y luego de estar por un tiempo en un barco en la Marina Mercante, volvió a Connecticut, conoció a quien sería su futura esposa, Lorraine Warren, que nació el 31 de enero de 1927 en la ciudad de Bridgeport, en Connecticut también, y nació como Lorraine Rita Moran. Durante su niñez y bueno... Sí. Durante su niñez y su momento, Lorraine estudió en una prestigiosa escuela privada y según precisa The New York Times, la propia Lorraine contó que comenzó a tener experiencias de clarividencia cuando era niña. Al estilo humana de arco así. Sí, sí, sí. ¿Quiénes somos? ¿Tú sabes que yo suelto mis comentarios así y la gente verá cómo los saca? Cómo los interpreta. Sí, eso es. Lorraine conoce a Ed cuando tenía 16 años, cuando ella tenía 16 años y eventualmente se casaron. Entonces, Ed Warren volvió definitivamente a la Segunda Guerra Mundial porque el man se fue, el man prestó servicio a la Segunda Guerra Mundial y ahí es cuando ellos, después de la Segunda Guerra Mundial, comienzan su carrera como investigadores paranormales. Está ahí todo relativamente, relativamente bien. Igual, Warren había aprendido pintura y lo hago entre comillas también porque si se dan cuenta las pinturas son muy feas. Si ustedes buscan en internet las pinturas de Ed Warren son pinturas más bien feitas. Y no digo feas en el sentido bonito como Van Gogh, porque Van Gogh es muy lindo, pero no es tan, no, son pinturas feas. Van Gogh es estético. Exacto. Entonces, este man lo que hacía era que empezaba a pintar casas y le decía a los dueños de las casas como, parce, venga, yo acabé de pintar esta casa, yo soy demonólogo, mi esposa es clarividente y estamos viendo algo raro en su casa. Entonces, ¿será que nos deja entrar a investigar? Y así era como ellos empezaron a hacer las investigaciones paranormales. ¿Allá? ¿Sí? Sí, de la nada, de gratis. Sí, sí, de la nada, de gratis. Ok. Y a partir de ahí... Espera, 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 perdón que te interrumpa. Dale. Eso, de hecho, lo muestran, creo que en la película de la monja, ¿no? No, no, la monja no, creo que es la segunda parte del conjuro, algo así. Que empieza, que Warren, bueno, comienza a pintar unas cosas y luego le aparece, no me acuerdo cómo se llama ahora la monja, algo así, ¿sí? Sí, sí, algo así. Eso era lo que él hacía. Ok. Eso era lo que él hacía. Y pues a partir de ahí empezaron toda esa carrera de investigaciones súper serias y súper paranormales y fundaron una organización enfocada en los eventos paranormales que se llama la New England Society for Physics Research o NSPR por sus siglas en inglés. Crearon libros e hicieron un museo dedicado a su trabajo. Museo que también es... Eso sí. Eso sí tengo entendido que, y si no esté mal, creo que el museo, bueno, el museo, estaba cerca o era en su misma casa, ¿no? Algo así. Eso tengo entendido. Sí, yo leí algo así, que de hecho al día de hoy está abierto todavía y lo manejan los hijos, si no estoy mal. Exactamente. Claro, porque es que es una mina de oro. Y realmente, inclusive, hace muy poquito pasó algo muy curioso. Y es que fueron unos visitantes y pasaron por el stand donde está la Raggedy 2 de Annabelle y no la vieron. Y dijeron, marica, se escapó Annabelle. Y entonces, los que han seguido un poquito todo el tema de los Warren, recuerdan que eso está metido, dice, en un cofre de vidrio. En un cofre, sí. Y que tiene páginas de la Biblia pegadas alrededor para que el espíritu que está dentro de la muñeca no se pueda escapar. ¿Qué? Y se escapó. Annabelle se escapó. Pues no, resulta que Annabelle no se escapó. Resulta que alguien la sacó para limpiarla. Pero, ¿cómo sacaron una muñeca que está poseída y que no puede salir? Porque no está poseída, tal vez. Pero bueno, ya llegaremos allá. Ya tengo ganas de hablar de eso. Ya tengo ganas de sacar mis comentarios. Tú sí. ¿Por qué? Porque es que el sitio de la NSPR, afirma a capa y espada que los casos en los que los Warren han trabajado implican algunas de las actividades paranormales más extremas jamás documentadas. Vuelvo y te leo. Los casos en los que los Warren han trabajado implican algunas de las actividades paranormales más extremas jamás documentadas. ¿Sabes cuáles son los documentos? Me imagino que en la imagen que... Ah, ok. Relatos, testimonios de personas que no pueden ser corroborados por terceros. Y en la mayoría de las investigaciones, los Warren no poseen evidencia fotográfica o documentos irrefutables que apoyen sus historias. Voz a voz. Puro voz a voz. Puro voz a voz. Y puro no. Es que eso le pasó a Rigoberta III de Van Houten. ¿Y quién es Rigoberta III? No, la señora que vivía ahí. ¿Y qué pasó con ella? No, pues ella se fue. No, ya se murió. O ya se murió. La mató el fantasma, ¿no? Dios mío. Es que el ser humano es muy... Ingenuo. A ratos. Sí, necesitamos... Necesitamos creer. We want to believe. Eso sí. Necesitamos... El ser humano necesita creer en algo. Como señalamos anteriormente, Ed Warren dice que es demonólogo y Lorraine Warren dicen que es clarividente. Ambos son católicos. Ambos son católicos. Todos sabemos lo que conlleva la clarividencia dentro del catolicismo. Es pecado. Todos sabemos lo que implican los exorcismos dentro del catolicismo. Es pecado. Pero ellos afirman que son católicos, su postura es demasiado católica y se presentan como clarividentes y demonólogos. Es tan así que en una entrevista que le realizaron en la edición irlandesa de The Independent en el año 2013, la propia Lorraine Warren contó que la religión que compartía con Ed estaba en el centro de su trabajo. Y de acuerdo con el periódico, Lorraine dijo que creía que la falta de religión era lo que a menudo abría la puerta para que fuerzas malévolas entraran a un hogar o a una persona. Y dijo lo siguiente, dos puntos abro comillas, cuando no hay religión, es absolutamente aterrador. Esa es tu protección. Dios es tu protección. No importa cuál sea tu religión. Escucha la contradicción que está diciendo ahí. Dios es tu protección. No importa cuál sea tu religión. Está hablando de Dios en singular. O sea, el Dios de ella es el único que importa. Y si no estás con el Dios de ella, te van a pasar cosas malas. Te vas para el carajo. No, y fíjate que no es... O sea, al día de hoy hay gente que piensa eso. O sea, al día de hoy hay gente que piensa que si Dios no está en tu vida, entonces está súper mal y todo. No, a uno le va mal es por las acciones que no haga, por las decisiones que no tome. No, porque Dios está extraño. ¿O no? Totalmente, totalmente. Y hay gente, hay gente, hay gente porque, porque lo he escuchado y no he escuchado, de hecho, este año mucho. ¿Sí? Pero no, a uno no le va mal en la vida por las acciones que, porque no tiene a Dios en su corazón. A uno le va mal es por las acciones que uno haga. Si tú necesitas de un Dios para ser buena persona, básicamente es porque la religión te tiene como un rehén y necesitas de un castigo divino para cortarte vida. No, y tienes básicamente un problema porque no puedes asumir tus responsabilidades. Muchos problemas. Pero bueno. Continuemos. Continuemos entonces. Por si fuera poco, o sea, porque si vemos esto es una postura sumamente religiosa, en otra entrevista donde se le hace a Lorraine, le preguntan el tema de cómo puede abarcar su clarividencia desde la religión. Y tiene la respuesta perfecta para eso y ya con eso me convenció. Es porque Dios así lo quería. Perdón. Miren, aquí yo voy a lanzar mis comentarios así como ustedes me ven, así soy yo. Entonces, el hipotazo acabó de ser totalmente orgánico. Terminaré escupiendo el agua. O sea, mira, esto es lo de Poncio Pilato. La verdad, manos así. A la miércoles. Aplicó una de los Simpsons, de un hechicero lo hizo, marica. ¿Por qué tienes claridad en ese sportido? Lo que hizo así. Ya. Ok, vale. Así. Exacto. Y en la misma entrevista, Ed Warren dijo que su grupo, el New England Skeptical Society, el New, el NPS, esa vaina. El New England Society for Fisal Research era un instituto teológico y sus investigaciones estaban asociadas con convicciones religiosas. Porque ellos estuvieron en una peli con otra fundación que se llama el New England Skeptical Society o la Sociedad Escéptica de Nueva Inglaterra, que va a ser recurrente y que gran parte de la información que tenemos en este momento o que yo estoy leyendo corresponde a investigaciones que la New England Society, la New England Escéptica del Society realizó como para mirar de dónde surgía. La contraparte, básicamente. Exacto. Sí, es como la contraparte, pero es como sentarme a ver de dónde surge esto y pedir documentación para ver o no. O sea, ellos no están atacando a los Warren, son una organización escéptica. Al uno ser escéptico, uno usualmente lo que hace es buscar la lógica detrás de eso y pues... O sea, la investigación. Exacto, la investigación, como debe ser, la investigación por pares que hace parte del método científico. Que sería lo lógico, ¿no? Pues... Pero ya vamos a ver que acá no hay nada de lógico. Entonces, ¿cómo eran las investigaciones usualmente? Ed llegaba a una casa, se sentaba con la familia y hablaba y Lorraine pedía permiso para caminar por la casa. ¿Me sigues hasta ahí? Sí, creo que ya ya sé por dónde vas. Yo me lo imagino como las visitas de las familiares donde el papá se sienta en la sala a hablar con la familia y la tía loca empieza a deambular por toda la casa. Empieza a decir, ¿a qué está pasando algo? Y siento esta energía y eso, muy al estilo. Dime si no, así es, sí, así es. ¿Sabes por qué lo digo? porque lo que voy a decir son palabras textuales de Lorraine Warren. Vale, a ver. La forma en que obtenía lo que necesitaba era sentarme en sus camas. Esa es la forma más fácil, sentarme en el borde de la cama. ¿Sabes? Cuando te acuestas por la noche, como todas estas cosas pasan por tu mente, eso está todo registrado. Piensa en estas cosas, lo que has experimentado, te vas a la cama y se reproduce de nuevo para ti. El momento entre la vigilia y el sueño. No digas mamadas, Mary Jane. Sí. Yo tengo aquí en mi cama al lado, estoy imaginándome todo. ¿No sabes por qué dije eso? ¿Por qué? ¿Por qué te lo muestran en la película? No, más allá de eso, porque una vez hicieron algo parecido, ¿sí? Con unos medios en Alcatraz. Entonces los llevaron y empezaron a decir aquí se siente una energía súper pesada en esta celda. Aquí estaba tal... Es como... A ver, es lógico. Estamos hablando de un lugar como Alcatraz. Es normal que tenga una energía pesada. Sí. Pero... O sea, son charlatanes. Tú entras a la casa y... Bueno, porque yo vaya a tu casa. Aquí siento una energía pesada. ¿Por qué te pasó esto y esto y esto? Es como que alguien llegue a mi casa y me diga siento una energía pesada porque mi papá no está. Eso es algo como mediológico y absurdo al mismo tiempo. Es como los que van a Auschwitz y dicen Uy, es que la energía de Auschwitz es muy pesada. Pues sí, marica, ya mataron un montón de gente. Y es que... Lo digo yo que ya no creo que hayas energías. Pero es que no es necesario creer en las energías para darte cuenta que un lugar te transmite cosas feas porque es Auschwitz porque vos estás en todo momento recordando ahí que mataron a un montón de gente. No seas idiota. Exacto. Yo sí creo en las energías pero no en las energías de decir aquí pasa algo mal. No, sino más como sentir como esa paz o esa tranquilidad o cosas así. Sí, llamar cosas a mí y me digo por ejemplo va a estar tranquila. Cosas así, ese baile. Pero no que entro a un sitio y es como aquí pasaron cosas más. A ver, no es obvio. Si mataron un poco tonón de gente pues algo tuvo que haber quedado pero no algo paranormal ni nada de esas vainas. Y menos acostarme en la cama. Sí, total. Y me sentaron en el bordito. Igual. Hay que tener en cuenta que realmente el periodo de tiempo de trabajo de esta gente no fue muy extenso. O sea, según yo leía esta gente realmente estuvo haciendo investigaciones paranormales como por un lapso de 10, 15 años más o menos. O sea, no fue algo muy extenso porque después de ese tiempo se dedicaron a vender libros, a hacer las películas y a montar el museo. ¿Vale? A sacar platica. A sacar platica, claramente. Lo curioso es que ellos afirman en su página web que investigaron más de 10,000 hechos paranormales a lo largo de su carrera. No están todos documentados claramente y no podríamos hablar de desventir 10,000 casos pues porque no nos daría la vida pero sí vamos a hablar un poquito de los más relevantes y de los más conocidos por así decir. Entonces, hace un ratito te hablé de Amityville. ¿Sí o qué? Amityville inclusive se han hecho varias películas con respecto a Amityville. En el propio sitio web de los Warren dicen que este es por lejos su caso más famoso y claramente por eso es uno de los más cuestionados. Para no entrar en detalles extensos la base de esta historia son simples. El 13 de noviembre de 1974 un joven de 23 años llamado Ronald DeFeo asesinó a sus padres y a sus cuatro hermanos menores al interior de la residencia familiar ubicada en el número 112 de la calle Ocean Avenue en la localidad de Amityville en Nueva York Estados Unidos. Un año después en diciembre de 1975 George y Kathy Lutz compraron la casa ubicada en Amityville y se mudaron allí junto a sus tres hijos. Los Lutz sabían del crimen que había pasado y se instalaron en la casa de todas formas y al cabo de un tiempo comenzaron a asegurar que sucedían cosas extrañas al interior de la residencia. De acuerdo con investigaciones de la ABC los Lutz llevaron a la casa a un sacerdote llamado Ray Pecararo quien se habría sentido mal al visitar el hogar y había escuchado una voz que lo expulsaba pero eso no es lo único que George Lutz dice que pasó ahí y asegura que su familia sintió voces extrañas que los echaban incluso dice que su esposa se transformó físicamente en una anciana con el rostro y el cabello y arrugas de una mujer de 90 años ok en el año 2006 que se realiza esta misma entrevista dice que habían olores que iban y venían que las puertas se cerraban solas que abrían golpes a mitad de la noche que no podían prender fuego dentro de la casa como para calentarse y pues después de todo esto los Lutz dejaron la casa y aquí es cuando entran y se fueron y aquí es cuando llegan los Warren ¿qué es lo que pasa? después de que los Lutz salen de esta casa hay como una especie de pijamada psíquica cosa que yo quiero alguna vez hacer en mi vida lo llamaron es que una pijamada psíquica y fueron nueve personas como a investigar la casa entonces fue una presentadora de noticias del canal 5 que se llama Laura Didio fue un profesor de la universidad de Duke fue el presidente de la sociedad estadounidense de investigación psíquica y pues estaban Ed y Lorraine Warren en total eran nueve personas las que estaban ahí ese primer día fue espantoso Lorraine recibió sin parar mensajes clarividentes y clariaudiales sobre los fenómenos que habían ocurrido clariaudiales o sea escuchaba cosas o supuestamente escuchaba cosas y veía cosas vale todo normal ansioso por ver por sí mismo si el fenómeno era real o no Ed que normalmente experimenta pequeños sentimientos de clarividencia ahora este man es clarividente de la nada el demonólogo es clarividente pero por raticos ese man es un todero y ese man es un todero entró al sótano y ojo atención para todas las casas de Estados Unidos esto es súper realmente importante el sótano es típicamente donde los espíritus malignos pasan sus días como en Colombia no hay sótanos entonces breve no hay lío sí entonces Ed sintió que está en el mejor lugar para comenzar a pesar de su inmunidad habitual de presenciar fenómenos Ed vio sombras junto con miles de puntos de luz estas sombras intentaron empujarlo Ed utilizó la resistencia religiosa y ordenó a los espíritus malignos que se fueran inmediatamente tuvo la sensación de que algo intentaba levantarlo del suelo entonces supo que realmente esta era una casa del mal aunque se trataba de un caso grave aunque se trataba de un caso grave no tenía idea de qué tan grave era realmente nunca se había visto tan gravemente afectado en ningún caso antes o después del caso de Amityville y ya o sea ok vale pues ya ya sabemos que no podemos tener sótanos es que si tenemos sótanos hacia ahí se meten los espíritus se meten de sapos exactamente curiosamente durante la incursión a la casa los Warren y muchas personas tomaron fotos de timelapse que son las fotos de tiempo que empieza a tomar como una foto cada cierto tiempo y pues estas fotos nunca mostraron nada lo que si hay por ahí una foto muy famosa es supuestamente la foto de la que pareciera ser un niño asomándose desde uno de los dormitorios esa foto si existe pero después de mucho indagar y de mucho cuestionar se dieron cuenta que ese era el niño o ese era el hijo de una de las personas que estaban en la pijama o sea que el niño era de físico de carne y hueso un niño normal real exacto vale ahora entra otra parte curiosa y es que acá entra a jugar una persona que se llama Jay Anson Jay Anson fue la persona que escribió el libro del horror en Amityville supuestamente el man se sentó con la familia Lutz y le dijo a ellos que podía vender toda la historia de Amityville y los Lutz no quisieron pero luego este man el abogado perdón ese man Jay Anson el escritor del libro le dijo a nuestros protagonistas que si querían hacer parte del libro para que ganaran mucho dinero y a partir de ahí es la construcción del libro de terror en Amityville donde los Warren están involucrados y ahí pronto claro igual es importante hablar de que efectivamente si hubo un asesinato y que Ronald y Feo que fue la persona que mató a toda su familia realmente asesinó a toda su familia pero también lo que se ha hablado sí sí realmente Ronald y Feo existió y efectivamente hubo un asesinato en esa casa pero también se habla de que este man dijo esa historia de que había escuchado voces y no sé qué no sé cuántas para tratar de meter una defensa por locura dentro del juicio claro y así le rebajan la pena exacto o digamos que la pena no es tan extensa o tan fuerte exactamente pero pues o sea más allá de y el testimonio de los Lutz más allá de el testimonio de Feo y más allá de lo que nos dicen los Warren y las personas que estuvieron en la pijamada psíquica no hay ningún tipo de evidencia adicional de que efectivamente en Amityville pase algo es que es eso no hay evidencia científica totalmente pero bueno Anabel la muñeca más miedosa del mundo dicen que no sé tienen accidentes pues es así ¿qué has escuchado de eso? ¿qué has escuchado de eso? ¿verdad? ¿qué has escuchado de eso? uy no mira es que lo que pasa es que lo admito yo un tiempo que fui fanática de los Warren cuando salió todo este tema del conjuro y todo y es que para nadie es un secreto a mí no me gusta todo ese tema paranormal a modo científico sí lo que hemos hablado aquí en en el podcast a lo largo bueno de este año y pico en algunas cosas creo en otras no bueno por si no la mayoría de cosas no creo pero me gusta escuchar todo el tema de la historia de la gente y todo y de las cosas que leí de los Warren bueno parte del museo era que si te hacían supuestamente firmar un contrato ¿sí? de riesgo de vida no sé qué carajos para entrar al museo ¿sí? porque si te llegaba a pasar algo pues el museo no se hacía responsable de nada o sea hubo un salido del museo y si accidentalmente te caías y no sé algo no sé te pasaba algo entonces eso es porque entró al museo y así pues ahí había un demonio pero bueno con el caso de Anabel que supuestamente si uno pasaba y no saludaba a la muñeca entonces la muñeca se enojaba contigo y hacía que tuvieses accidentes terribles o si no la mirabas cosas así muy bien entre todo lo que el caso de el caso de Anabel está documentado en un libro escrito por Gerald Brittle que se llama The Demonologist y esta es la presunta historia de Ed y Lorin con respecto a las investigaciones de la muñeca Anabel y pues posterior al libro salió la película que todos vimos con Anabel que supuestamente está poseída por un demonio pero que supuestamente se iba a pasar por un niño pero que supuestamente es como una enfermera pero que supuestamente no se sabe en la página web de los Warren dicen que la historia de Anabel ocurrió en la década de 1970 y que ambos se involucraron en la casa luego de que un clérigo de tono sombrío le contó a Ed Warren sobre dos jóvenes enfermeras que se habían comunicado con lo que pensaban era un espíritu humano me imagino a través de la guía por cierto es un capítulo de la guía ¿no? si vayan y lean lo que también es bueno ahora más para ahora menos una enfermera de 28 años había recibido una raggedy una raggedy doll una muñeca raggedy raggedy que es una muñeca de trapo literalmente como regalo de cumpleaños por parte de su madre la enfermera simplemente dejó la muñeca debajo de la cama pero pronto comenzó a notar que ocurrían cosas extrañas con la muñeca que se cambiaba de ubicación y que pues que empezaba a colegiar en un lado y aparecía en otro entonces las enfermeras que vivían en esa casa pues ya lo dijeron como pues marica es la roomie pongámosla para apagar también la riendo normal y no le empezaron a parar bolas pero que de la nada empezaron a pasar casos escalofriantes como extraños mensajes de ayuda eso lo recuerdo de la película exactamente y que supuestamente una de las una de las de las enfermeras tenía un novio y que una vez el novio estaba acostado en la cama y que la muñeca lo intentó ahorcar pero saco mi comentario o sea al estilo Chucky así sí pero hay algo todavía más jodido digamos que las muñecas Raggedy tiene las manitas muy parecidas a este Spider-Man o sea no tiene dedos cierto no tiene dedos ¿cómo carajos te va a ahorcar algo que no tiene dedos? que es de trapo pero es de trapo pues no sé pero bueno según el relato de los Warren las amigas habían tratado de explicar esto con la presencia de intrusos y otros argumentos más racionales pero eventualmente decidieron incursionar en lo paranormal y contactaron a una medium para que se involucrara en el asunto en este contexto las enfermeras se habrían enterado que la muñeca supuestamente había sido poseída por una niña de 7 años llamada Annabelle Higgins quien había muerto en esa casa y tras conocer la historia pues accedieron a que habitara la muñeca pero los Warren dijeron como Annabelle Higgins nunca existió lo que pasa es que la muñeca no está poseída por Annabelle Higgins sino por un demonio muy bien y que la muñeca viene siendo perdón viene siendo como una especie de se le llama eso entro lo paranormal como cápsula por decirlo así la muñeca pero que el objetivo era el objetivo de ese demonio era poseer a uno de los habitantes de la casa ¿con qué fin? porque es un demonio los demonios hacen eso hacen orgías crean música heavy metal hacen pactos con Shakira vuelven lesbianas a las mujeres y poseen personas aquí lo más complejo es que no tenemos el nombre de la médium no tenemos el nombre del clérigo no tenemos el nombre de las enfermeras no tenemos el nombre de la supuesta persona de la que Annabelle intentó asesinar pero si tenemos la muñeca y tenemos la supuesta versión de los Warren y tenemos la versión de los Warren pero no tenemos más nada y y sumándole y sumándole a todo este misticismo está el caso del supuesto motociclista que hay una leyenda urbana que dice que el motociclista se burló de la muñeca cuando estaba saliendo del recinto y que le dijo que no podía hacer nada y que supuestamente cuando el man salió y se montó en la moto iba con la novia y que el man se mató en la moto y que la novia pues quedó muy gravemente herida y que la novia fue la que dijo que había sido por burlarse de Anabel o sea no pudo haber sido una falla de la moto no sé pero es que tampoco tenemos el nombre motociclista sí o sea no tenemos ni miércoles tenemos la muñeca metida en una caja de cristal con páginas de la biblia pegadas alrededor exactamente pero lo que sí tenemos es que en el año 1963 varios años antes de que los Warren hicieran la investigación salió había un programa muy famoso que se llamaba The Twilight Zone que se conocía también como la dimensión desconocida la de y había un capítulo que se llamaba The Living Doll donde una niña recibe a una muñeca que cobra vida y amenaza a toda la familia esta muñeca fue regalada a la familia por la mamá y la mamá se llamaba nada más y nada menos que a ver sospechosas coincidencias hasta ahora todo bien desarcado ¿no? sí, sí es todo súper profesional sí, sí muy científico e investigativo sí, sí muy, muy académico entonces estos manes podían con demonios con entes paranormales y también podían con hombres lobo y esta película sí no ha salido o sea no he visto ninguna película que hable el caso del hombre lobo pero estos manes hicieron un libro que se llama Werewolf A True Story of Demonic Possession si es un hombre lobo porque va a estar poseído de forma demoníaca pero bueno así se llama el libro y al igual que en la historia de Annabelle acá la evidencia que tenemos es la palabra de los Warren nada más ah bueno y la foto que la foto que subiste a Twitter tiene que ver con eso o no exactamente hay una foto muy oscura de algo que está como asomándose por una manga por un bosque y esa es la evidencia que se tiene de los Warren y también tenemos una foto del supuesto exorcismo eso es ahí para mostrarnos nada de acuerdo a la página de los Warren este caso se centra en un hombre llamado Bill Ramsey cuya historia conocieron mediante un programa de televisión y eventualmente lo contactaron por medio de la policía de Londres ahora ¿qué le pasaba a Ramsey al más puro historia de una película o una historia de ficción ellos dijeron que estaba poseído por un demonio que causaba la licantropía licantropía es hombre es lobo él estaba poseído por un demonio que causaba licantropía y eso había hecho que este señor Bill produjera sonidos extraños y tuviera extrañas actitudes desde los nueve años y ya o sea nada investigación científica no podían decir que no sé la persona estaba enferma porque por aquí se oyó un motivo no no estaba enfermo estaba poseído por un demonio de la licantropía ah poseído poseído exacto pero era muy particular porque estaba poseído pero no se convertía en lobo como nos lo han mostrado en las películas o sea con la luna llena y todo ese tema no no se convertía ni le salía pelo ni se volvía en un lobo que caminaba en dos piernas como son los licántropos no lo único que hacía era gruñir y comportarse raro y ya sí pues o sea claramente los Warren hicieron todo un trabajo investigativo supremamente serio se trajeron a Bill desde Inglaterra para Estados Unidos dijeron que el caso era sumamente grave entonces contactaron al obispo Robert McKenna en Estados Unidos para que realizara un exorcismo y lo liberara de la fuerza maligna y ya sí ya con el exorcismo fue ya ya se quedó curado sí Dios mío y ya entonces hay una foto donde están los Warren al lado de un señor que está así como con la cabeza mirando hacia abajo y que parecía como si en la boca tuviera una mueca de estar gruñendo como si no y una foto borrosa de un supuesto hombre lobo en un parque esa es toda la evidencia científica que hay para el caso del hombre lobo o sea unos ya te está dando rabia sí es que es estúpido o sea creo que incluso suena más creíble decir que esa iba arrastrándose sí sí porque puede llegar a pasar puede ser una persona con problemas arrastrándose puede ser alguien del centro no sé ya no nos estamos burlando no pero es que entienden también la parte estúpida de la historia y con eso venden o sea con eso han sacado con eso han sacado con eso crearon todo un universo cinematográfico tengo entendido que va a salir otra cosa de los Warren tengo entendido le tengo el caso supuestamente ya salió pero no no me la he visto ah ok vale la primera película que nosotros conocimos del conjuro fue por allá en el 2013 que era la película del conjuro como tal que era la de la familia perdón sí o qué sí en esta película muy buena entretenida eso sí sí la película es bacana no vamos a decir que no las películas las primeras películas del conjuro son chéveres son bacanas y acá la historia propuesta por los Warren y que es piral toda la película del conjunto dice que Roger y Caroline Perron se mudaron junto a sus hijas a una casa en la localidad de Harrisville en Rhode Island de Estados Unidos y que esta casa previamente había sido habitada por Bathsheba Taller y sus hijos ¿te acuerdas de Bathsheba? sí sí entonces dicen que varios de los hijos de Bathsheba habían muerto cuando aún eran pequeños y que ella había sido culpada por los hechos y que ella se habría ahorcado en el patio de la casa entonces cuando la familia Perron llegó acá supuestamente comenzó a sentir la presencia de fantasmas amistosos y que también de espíritus con intenciones oscuras que era el espíritu de Bathsheba quien habría sido spoiler satanista ok sí de hecho la película muestran varios o sea muestran que ella no sé cae el cuello y no y hay una escena en la que está Lorraine Warren mirando y que al lado aparecen los pies exactamente entonces así es como empiezan los supuestos hechos paranormales que motivaron a los Perron a contactar a los Warren en 1974 y pues acá digamos que con la presencia de los investigadores paranormales no se solucionó nada la familia decide irse de la casa al cabo de 10 años o sea ellos no solucionaron ese hecho pero ahora bien entonces aquí me entra la duda ese hecho si fue verdad o o qué muy bien en esa narración aparentemente poco o nada tendría que ver con la verdad cierto pese a que algunos integrantes de la familia Perron y Lorraine Warren dijeron que lo sabía que lo habían vivido de verdad poco después del estreno de la película se generó una demanda contra Warner Brothers no sé si sabías eso no ok la nueva propietaria de la casa Norma Sutcliffe aseguró que todo era una farsa mediante un video detalló que Bashiwa no era una bruja y que esto solamente era una invención en general era una persona común y corriente exactamente ella reiteró en un artículo para el Providence Journal no hubo asesinatos no hubo suicidios no hay razón para que exista un fantasma en esta casa y por favor los fanáticos del conjuro dejen de venir a mi casa maldita sea que aquí no pasó nada yo decía eso yo decía pucha si llego a ir quiero ir a esa casa sí pero uno y por si fuera poco todo lo que dijo Sutcliffe que fue la nueva dueña de la casa es apoyado por un periodista que se llama Ken Spotswood quien dice que Bashiwa Sherman no era satanista no era bruja no se ahorcó Bashiwa nació en 1812 murió en 1885 de parálisis y era una mujer perfectamente normal ¿de dónde carajos se sacaron esa historia? claro que inventarse una historia es tan tan difícil ¿no? muy bien Andrea Perrón Andrea Perrón la mayor de 5 hijas la mayor de las de toda la familia Perrón y ha publicado varios libros de lo que supuestamente vivió en esa casa le dijo al Providence Journal que todo lo relacionado con Bashiwa fue un invento de los Warren pero ella lo que dice es no Bashiwa se lo inventaron los Warren en la casa sí pasaban cosas y de pronto era otro fantasma pero lo de Bashiwa se lo se lo inventaron los Warren así así pero no así sí así pero no así exactamente ok sí así pero no así o sea sí pasan cosas pero no es como ellos dijeron pero no no es Bashiwa pero no es Bashiwa de pronto son los animales en el techo los gatos peleándose pero no pero es un fantasma pero no es Bashiwa ahora el caso de la White Lady o el caso de la Dama Blanca que también es uno de los casos más famosos que ellos tienen donde supuestamente el del vestido exacto ellos le lograron tomar un video a una mujer vestida de blanco que se aparecía entre las tumbas de un cemeterio ubicado cerca de Stepney Road en Easton Connecticut vamos hasta ahí sí todo normal en la página de los Warren dice que la White Lady o la mujer blanca es una mujer con pelo largo y oscuro y viste lo que parece un camisón y un gorro blanco y que usualmente se ve por la carretera de la ruta 59 dicen que los incidentes han estado relacionados sin felicidad con la policía y que en 1993 se involucró a un bombero fuera de servicio que cuando viajaba a su casa golpeó a la supuesta mujer dejando una gran abavilladura en la parte delantera de su carro cuando salió del coche para ver cómo estaba no encontraron a nadie y que se realizaron múltiples llamadas en el transcurso de esa noche para ver qué era lo que había pasado pero que no lograron encontrar nunca el cuerpo se me hace muy similar a una historia o sea no tiene nada que ver con vestido blanco ni nada hay una historia aquí en Colombia que se hizo muy viral de hecho por una canción es más he tenido ganas ¿sabes? de buscar el artista de esa canción y pues que quita hacer una entrevista a ver si es verdad es mentira o qué pero básicamente la historia es que él iba conduciendo su camión una mujer le sacó la mano la mujer tenía mucho frío digamos que al tipo le pareció muy atractiva a la chica entonces pues nada se fueron como a tomar unas cervezas luego él la llevó a la casa en ese transcurso él le dio pues el chaqueta ¿sí? a ella y nada la dejó a la casa eso es una historia típica eso es una historia típica sí no fíjate que es que de hecho se volvió muy viral por la canción que lleva años y al otro día el señor va a la casa por su chaqueta abre la puerta a la mamá y la mamá le dice que no que su hija lleva como 20 años de muerta y van al cementerio y en la tumba está la chaqueta supuestamente suena muy parecido a eso sí pero sabemos que nuestro demonólogo ahora clarividente favorito puede hacer lo que nadie más puede hacer y el más logro que eso le va a ser Spider-Man no sé y el más logró captar a la dama blanca en septiembre de 1990 el man la captó en video el man tuvo un video de la dama blanca la única luz era una farola que estaba a 50 yardas de donde estaba sentado escuché a una mujer llorar y miré hacia afuera y vi cientos de luces fantasmas flotando alrededor y formando la figura de una mujer no pude distinguir los rasgos faciales pero pude ver que tenía el pelo largo y oscuro y estaba vestido de blanco y ya con eso pues si hay un video si se ve bien o por tu cara no yo me conocí esa cara de sarcasmo no no si hay un video el video no es público el video alguna vez lo mostraron en el museo de los Warren y este y no se lo mostraron a muchas personas y una de las personas que lo vio fue novela Steven novela de la sociedad escéptica de Nueva Inglaterra y el man llegó y les dijo como parce préstenme el video para yo poderle hacer pruebas al video y Warren dijo que no es mi video no lo presto no buen entendedor más palabras no pero hay algo todavía más heavy y aquí sí prepárate para que para enojarte hay algo muy particular y esto es algo que alguna vez escuché busqué fuentes oficiales y no lo logré encontrar pero por todo lo que viene hasta este momento no lo dudo y es que supuestamente antes de la muerte de Lorraine Warren y dentro de las cláusulas que se tenían para las películas en ninguna de las películas se podía hablar o mostrar a Ed Warren cercano a niños o con conductas cariñosas hacia los niños ¿me sigues hasta ahí? sí ya creo que es por donde va la línea ok existe un testimonio de una persona que se llama Judith Penny en el año 2013 Judith Penny dijo ya tenía en ese momento más o menos 70 años y ella manifestó que cuando tenía 15 años y este man rondaba los 30 ella tuvo una relación con Edward y que Lorraine sabía de eso pero que no le dijo nada y que ella fue la que le ayudó a grabar a la dama de blanco que ella fue la que se puso todo el tema de la capucha blanca y pues básicamente la grabaron ahí mira sea lo que a mí me me enoja muchísimo sobre maneras que en serio la estábamos pasando bien sí sí hoy se la estamos pasando bueno sí o sea demonólogo más era demonólogo espiritista pintor fracasado pintor fracasado y ahora pederasta y ahora qué ahora pederasta muy bien no lo más perdóname por la palabra yo sé que hay gente que dice no digan grosería me vale pero o sea qué hijo de puta y Lorraine también no los dos obvio y y la parte de la gente que lo defiende también Dios mío que defendía a ese tipo de persona pero bueno no investigué leí pero bueno la película más reciente del universo del conjuro se llama el diablo me obligó a hacer esa sí 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 esa ya salí creo que sí no estoy seguro ya después de yo después de yo leer todo esto ya como que le tardé cualquier tipo de interés a las películas de estos manes yo lo veo por diversión la verdad porque igual tampoco me dan miedo o sea para que a mí una película de miedo me asuste es porque tiene que ser y pues el conjuro es entretenida pero ya igual el 16 de febrero de 1981 Archie Jen Johnson de 19 años apuñaló a su al man que le alquilaba la casa Alan Bono de 40 años eso está detallado en un artículo de People Johnson quiso defender sus acciones en el juicio de asesinato señalando que no era culpable porque había sido poseído todo es culpa del diablo o sea que pucha lo he visto muchas veces de hecho es que el diablo de alguna semana si se meten todas están metidos hasta en mí igual de acuerdo de acuerdo con la New England Society o la NSPR o la página de los Warren Johnson y su defensa se basaron que un año antes el hermano de 11 años de la prometida de Johnson quien también estaba en la escena del asesinato de Bono fue tratado por posesión demoníaca por varios sacerdotes y Ed y Lorraine Warren estuvieron involucrados en ese exorcismo entonces que él había sido afectado por eso desenréeme esa pita pues tenemos un niño de 11 años que es acusado de estar poseído le hacen exorcismo un niño le hacen exorcismo muchos sacerdotes y Ed y Lorraine Warren este man está presente en el exorcismo y dice algo así como no pero es que los demonios se salieron a él y se me metieron a mí estos son silencios no sé incómodos pero de la radio parece porque con niños con niños en conversaciones con la revista de People Lorraine Warren dijo que durante su encuentro con David el hermano de la prometida de Johnson mientras Ed entrevistaba al niño vio una forma negra y brumosa junto a él lo que me dijo que estábamos lidiando con algo de naturaleza negativa pronto el niño se estaba quejando de que unas manos invisibles lo estaban asfixiando y tenía marcas rojas dijo que tenía la sensación de ser golpeado al mismo tiempo Ed aseguró que habían 43 demonios en el niño muy al estilo de ¿cómo es que se llama? esta chica la del exorcismo de Emil Rose algo así que le decían que tenía no sé cuántos demonios metidos sí 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 algo así pero ella tenía como 8 pero en fin igual este mal se opaculó esa defensa porque lo metieron a la cárcel igual para el año 2007 el caso volvió a salir a flote porque Carl Gatzel el hermano mayor de David demandó a Lorraine Warren y a Gerald Virto el autor del libro por daños no específicos el man dice que los Warren inventaron una historia falsa sobre demonios en un intento de hacerse ricos y famosos a expensa de ellos y el man dice que toda la familia fue manipulada por los Warren los Warren le dijeron a mi familia en numerosas ocasiones que seríamos millonarios y que el libro ayudaría a sacar al novio de mi hermana Aaron de la cárcel cárcel por la plata ¿no? por la plata baila el perro claro o sea esos tipos se aprovecharon de la necesidad de la familia literal para poder sacar una historia la gran mayoría de las pruebas físicas que tenemos de los Warren son cientos y cientos y cientos de fotografías muchísimas fotografías pero la cantidad no sustituye la calidad tenemos un millón de fotos pero todas son fotos borrosas todas son fotos que están guardadas están no hay absolutamente ningún tipo de evidencia real no hay absolutamente ningún tipo de evidencia de que cualquier cosa de que de que ellos hablen sea verdad no la hay si lo quieren tomar como películas palomeras perfecto pero no hay absolutamente ningún tipo de evidencia real de que estos manes hayan hecho absolutamente algo por lo menos bien hecho en cuanto al trato con las personas el trato con las víctimas o más allá de inventarse casos para vender películas y vender libros que eso sí lo saben hacer bastante bien es que mirar si a uno le hubiesen vendido la idea desde el principio que era para eso lo hice listo vale me aguanto sí pero a ver hay que tener en cuenta algo hay que tener en cuenta algo y es los Warren nunca cobraban por las investigaciones eso está claro los Warren se hicieron famosos y se ganaron la plata por crear libros y por vender las historias para sus libros o para las investigaciones o sea igual terminaron ganando plata de esa forma obvio técnicamente totalmente sí pero o sea ellos nunca eran de los que iban a la casilla y te voy a cobrar tanto por hacerte un exorcismo yo tengo un exorcismo pero yo me quedo con la historia yo ahí le invento lo que quiera exactamente igual muchas veces en la historia exacto Ed Warren fallece en el año 2006 y Lorraine Warren murió en el año 2019 por lo cual si alguno de ellos está al otro lado y quiere venir a decirme que todo lo que ellos dicen es una billy cochina mentira me pueden venir a jalar las palas ahora se te cae ahora se te cae la bandera atrás sería muy divertido en vivo y en directo opiniones finales de este par de pseudo personas lo que yo siempre digo es que el ser humano también necesita creer ¿sí? por algo existen las religiones y todo y que el ser humano es fácil de convencer nosotros bueno porque digamos que en estos casos yo sé que a ambos nos gusta el tema paranormal porque lo vemos desde una perspectiva más científica ¿sí? y nos gusta escuchar historias a mí me encanta escuchar historias porque siento que eso hace parte también del del común vivir de una sociedad ¿sí? pero no tenía ni idea de eso de los niños o sea hasta ahora íbamos bien era entretenido el tema ¿sí? me dice ok vale son unos farsantes ok listo pero sí me emberracó con los niños no con los niños no o sea con los niños no hagan nada que los niños de los quietos ¿sí? por favor es que es que es así me herve la sangre una rabia bienvenida 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 a nuestros especiales de Halloween a todos los que llegaron acá muchas gracias por escucharnos no se les olvide compartir el episodio si alguien llega y le dice si los Warren son real compárteles este episodio si usted no nos cree escuche el episodio y luego toma sus propias decisiones no tenemos la verdad absoluta pero si nos tomamos el tiempito de buscar información en diferentes fuentes y en diferentes medios como para poder decir tranquilamente que con el dolor en el alma porque yo también era los que decía que bacano que los Warren porque uno creía que eran súper tesos y no no son más que un par de cochinos y mugrosos vende humo recuerden que estamos en todas partes como Historia Histérica en YouTube nos ayudan un montón si se suscriben dan a la campanita nos dan sus comentarios estamos en Google Podcast Apple Podcast Anchor Spreaker y demás plataformas de podcast nos encuentran en todas partes como Historia Histérica yo soy Calavera Barbada Linis ¿cómo te encuentran aquí en redes sociales? a mí en Instagram me pueden encontrar como Lina Andrademi en Twitter pues en Twitter como Historia Histérica Twitter de la Historia Histérica y por último nunca olviden que lo bonito de la historia es que nunca se termina chao y y ¡Suscríbete!